Y cúbreme con tu amor Rodéame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Tengo aquí Señor Cámbiame, remuélvame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerás Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodéame Cúbreme 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 Y conocer así, más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad. Viviendo cada día, por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, sé que quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas, yo tendré. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas. Me levantaré como las águilas. Y me levantaré como las águilas. Me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas. Gracias.